Luego de la reunión sostenida con el gobierno nacional, la próxima fecha clave para el análisis de la situación de la empresa Tigoune es el próximo 9 de octubre. Hasta este día tienen plazo las partes, tanto EPM como Millicom, para tomar alguna de las alternativas puestas sobre la mesa para resolver la situación de la entidad, entre ellas la capitalización, la dilución de Tigoune o también la reorganización de la compañía. Son varias las soluciones que están sobre la mesa en aras de mantener la estabilidad del mercado y el servicio a cerca de 12,5 millones de usuarios en el país por parte de Tigoune, entre ellas la capitalización por alrededor de 600 mil millones de pesos, la otra sería la dilución. La fecha para lograr un acuerdo será el 9 de octubre. ¿Qué significa? Que Millicom compraría la parte que tiene EPM. En ese caso, por supuesto, ya la responsabilidad no sería solo del alcalde, en el caso de capitalizar es del alcalde de Medellín, pero en el caso de diluir tendría una decisión que tome el Consejo de Medellín. ¿Qué pasaría de no llegar a un acuerdo en los términos del plazo? Entonces, el gobierno entraría a considerar por parte de la superintendencia, en este caso de sociedades, la posibilidad de que la empresa entre a una reorganización empresarial, como lo prevé la ley, que garantizaría, en todo caso, la prestación del servicio y los empleos. Este 13 de septiembre, Tigoune adelantará una asamblea para tomar una decisión sobre capitalizar o no la compañía. EPM ha solicitado a Tigoune información para determinar el cuidado de los recursos públicos. De no darse este escenario, debería ser el Consejo de Medellín quien apruebe la dilución de las acciones de EPM en esta empresa. La decisión llevaría, en caso de que esa información que nos entregue nos dé tranquilidad de que los recursos públicos se van a administrar bien y no se van a perder, llevaría a que EPM pusiera 300 mil millones de pesos para apoyar el proceso de capitalización de Tigou. En caso de no darse esa autorización por parte de la Asamblea de Tigou, de una capitalización, como alcalde de la Ciudad de Medellín, he autorizado al doctor Marcelo Cataldo para que presente los proyectos de acuerdo que sean necesarios al Consejo de la Ciudad, de modo que se busque la continuidad del servicio. En otro escenario, si EPM toma la determinación de no capitalizar, entonces debería Tigou presentar al Consejo de la Ciudad la opción de la dilución de la compañía. Le pediría al Consejo que la empresa deje de ser pública, porque hoy tiene mayoría pública. Tiene que derogar un artículo en el Consejo en ese sentido. Para eso el Consejo tendría el tiempo un poco, digamos, apretado, pero lo podría lograr. Si antes del 9 de octubre el Consejo no hubiera aprobado eso y EPM no hubiera capitalizado, entonces ahí pasaríamos a las condiciones o consecuencias que ha dicho el Gobierno Nacional a través de su ministro. Para Milicom, socio administrador de Tigoune, la capitalización sería la opción más viable. Nuestra opción preferida, como se lo hemos repetido al Gobierno Nacional y a nuestros socios, es que hagamos esa capitalización de manera conjunta, con EPM, 50-50, para que continuemos siendo socios y la empresa continúe prestando el servicio. Hemos dicho, no obstante, que de ser necesario estaríamos dispuestos a aportar el 100% de ese capital. Opción, repito, que no es nuestra opción preferida. Para el proceso de capitalización, cada uno de los socios debería aportar 300 mil millones de pesos. Y es que frente a la situación actual de la empresa Tigoune, algunos de los concejales de Medellín se refirieron al respecto. Algunos señalan que la capitalización es la vía más óptima para poder solucionar este tema. Otros señalan que es importante dar el debate para buscar otras alternativas que permitan la protección del patrimonio público. Para algunos concejales, la opción más viable sería la capitalización, sin embargo, pidiendo a Milicom, quien es el administrador de la compañía, el cuidado de los recursos públicos. Tenemos que capitalizar, no podemos dejar de hacerlo, porque de lo contrario sería liquidar la empresa. Si no se capitaliza, se liquida la empresa. Y si se liquida la empresa, se pierde el valor de la empresa. Así que, para proteger lo que todavía tengamos allá, hay que capitalizar. Con condiciones, la primera, tienen que hacer un plan austero de manejo de esos recursos. Lo segundo, tienen que bajar costos y gastos. Lo tercero, tienen que hacer sinergias con otras empresas de telecomunicaciones. Otros concejales señalan que es necesario revisar alternativas como una inversión total del capital necesario por parte de EPE. Por ejemplo, ¿por qué plantean la opción, me pregunto, de que sea Milicom quien ponga toda la inversión y entonces se quede con más acciones y no al revés? Y no que EPM invierte y se quede todavía con más acciones y con otras reglas de juego en el negocio. Esa es una buena pregunta que sería bueno hacerla, porque los que creemos que lo público se debe fortalecer en el sector de las telecomunicaciones, pues también podemos plantear una alternativa de esas. Entre los cabildantes, coinciden en que es necesario tener una visión técnica por parte de los socios de la empresa para conocer a fondo el panorama financiero y sus implicaciones. Mira, yo creo que aquí hay que empezar a dar unas discusiones técnicas, porque es que se capitaliza hoy, pero ¿quién garantiza que con esa capitalización la empresa va a estar estable y que por el contrario en seis, siete meses vuelve a presentar patrimonio negativo y vuelven a pedir otra capitalización? Entonces, nos vamos a ir de capitalización en capitalización en capitalización. Aquí tenemos que esperar, tenemos que citar obviamente a un debate de manera urgente para que la empresa TIGOUNE y EPM nos muestren cuál sería el plan de choque. Lo que sentimos nosotros es que hay que mirarlo con responsabilidad, no verlo como un tema político, sino técnico ante una empresa que está perdiendo valor, que está perdiendo, digamos, oportunidad en el mercado y que nos lleva a tomar una decisión, o capitalizamos o se diluyen las acciones, porque la capitalización debería ser por un valor aproximadamente de 300 mil millones de pesos. Entonces, a mí me preocupa esa situación, yo creo que tendremos que sentarnos en el Consejo de Medellín a revisarlo y a definir de una vez, tomar una decisión estructural con respecto al futuro de TIGOUNE. En caso de diluir la compañía, deberá erradicarse un proyecto de acuerdo para discutir y buscar la aprobación de esta solución.